La petición ha sido formulada por el Gobierno de Navarra, será trasladada al Gobierno Central, al Gobierno de Madrid. El Consejo de Ministros, no sé si la semana que viene o la próxima, determinará si se aprueba o no. Lo que sí os puedo decir es que nosotros hemos estado reunidos con todos los alcaldes y alcaldesas de las localidades más afectadas y ya hoy mismo también estamos recibiendo llamadas y estamos ofreciendo información de qué es la documentación, cuál es la documentación que tiene que presentar, qué requisitos hay que cumplir. Entonces, al margen de que se apruebe ese Real Decreto extraordinario, pues bueno, sabed que también hay un Real Decreto de 2005 que también tiene establecidas ya unas ayudas que son las que ahora mismo estamos hablando con estos alcaldes y alcaldesas y a partir del lunes con los secretarios para que los afectados puedan empezar a solicitarlas. ¿Ha hablado el delegado del Gobierno personalmente con Madrid ya? Pues bueno, yo he hablado con el ministerio que a mí me afecta y bueno, se están tramitando toda la documentación y demás, pero yo no he hablado ni con el Consejo de Ministros, evidentemente es la reunión de todos los ministros que tomarán esa decisión, pero sí que es verdad que desde la delegación haremos todo lo posible para que sea declarada la zona catastrófica, que ya no se llama así, pero bueno, para que nos entendamos todos, para que todo el mundo pueda acogerse a las ayudas, puesto que los daños materiales han sido cuantiosos. ¿Tienen previsto visitar la zona algún miembro del Gobierno de Madrid? Pues en principio no me han dicho que vayan a venir, bueno, como sabemos el Gobierno ahora mismo está en funciones, están tratando de concretar la investidura del Gobierno y de momento no me han trasladado que ninguno se vaya a desplazar. Si en algún caso me lo informan, pues bueno, os mantendríamos informados de eso. ¿Se atreve a dar una fecha de cuándo pueden llegar esas ayudas para tranquilizar a unos vecinos que se han quedado sin algo? Bueno, pues en principio yo dar una fecha no puedo, pero si tenemos como ejemplo, pues en otras ocasiones el Consejo de Ministros lo aprueba en dos o tres semanas desde que ocurren los sucesos, pero luego tenemos que tener en cuenta que hay varios ministerios involucrados y cada ministerio tiene que sacar su decreto con las ayudas correspondientes, con lo cual eso hace que se pueda demorar algo más. Yo fecha no me atrevo a decir, pero bueno, estaremos todos empujando para que sea lo más pronto posible.